Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro, en esta ocasión el especial 1000 suscriptores. En serio, muchísimas gracias por todo lo que estáis viendo este vídeo y por los que habéis venido antes y por los que vendréis. Sin vosotros esto sería imposible, por tanto os lo debo todo y realmente voy a mejorar el canal, ya tengo algunas cosas en mente para que os guste cada vez más y hacerlo pues lo que queráis. Así que lo primero que he decidido hacer es una mayor interacción con vosotros, por tanto tenéis que saber que están abiertos, creo que aquí tenéis los iconos, pero no puedo ponerlos aquí, sino que estarán en la descripción. Tenemos tanto Twitter como Facebook como Instagram nuevo del canal y próximamente tendremos una página web. Ahora mismo están creados pero no les he podido meter mucha mano. Mañana domingo que tengo todo el día libre, podéis hacerlo sin problema y veréis como el Twitter y Instagram y todo estarán muchísimo más completos y sobre todo, y quiero empezarlo con un hashtag que es PreguntaTecnoFonePro1K que habría dado es PreguntaTPP1K, más o menos creo que os habré puesto. Así que ahí podéis hacerme cualquier pregunta que queráis y puede que dentro de una semana, dos o un mes haga un vídeo respondiendo preguntas de vosotros, porque pienso que si por algo estoy en mis suscriptores es por vosotros y os lo debo, así que cualquier sugerencia la podéis hacer en Twitter y las preguntas en ese hashtag mencionándome y así os podéis responder pues lo que queráis. Entonces, el especial de hoy, ¿de qué va a ser? Pues como decís en el título es El Smartphone Perfecto. Y es que, si hay algo que me gustan los smartphones, es cuando una marca parece que, aunque no te pueden escuchar, pero dicen, yo creo que el próximo smartphone tenga protección al agua. Y de repente tu marca favorita lo saca y dices, wow, me han escuchado hablarte de magia y lo ha hecho. Pues yo hoy quiero ver cómo será mi smartphone favorito para que si una marca me escuchara lo hiciera, yo lloraría de emoción y seré el smartphone para toda la vida posiblemente. Así que también soy consciente de que, por lo general, el gran porcentaje de la gente que dé mis vídeos no se gastaría 700€, por ejemplo, en una gama alta. Por tanto, voy a hacer mis sueños, que sería un sueño casi imposible, con un smartphone de gama alta que sería caro y luego un smartphone que desde mi punto de vista sería posible, por tanto el precio sería bastante más reducido y más apto para mi bolsillo y posiblemente también para el puesto. Así que empezando por el gama alta, a mí lo que más me gusta aún en el smartphone es que esté bien optimizado y por ello Android puro es la mejor opción desde mi punto de vista y además que eso actualice y por tanto Android puro sigue siendo la mejor opción. Por tanto, los dos smartphones, tanto el gama alta de mis sueños como un gama media alta, que sería apto para la vida real, también tendrían Android 6.0.1 en su versión pura sin ningún tipo de capa de configuración, que no me importa, hay capas que tienen cosas buenas. Por ejemplo, una cosa que envío de TouchWiz es la capacidad de partir la pantalla, no sé, partirla en el sentido de poner dos aplicaciones, pero eso supuestamente con Android N vendrá nativo, así que perfecto. Entonces, el smartphone, la parte, el hardware sinceramente, yo pienso que para un gama alta el 820 es el indicado, por dos razones. El procesador es súper potente, pero sobre todo lo que lo hace diferente a los demás es la tarjeta gráfica integrada que tiene, que es la Adreno 530. Solamente con eso tenemos garantizado que el smartphone correría los juegos sin ningún tipo de problemas. Entonces lo importante ahora, que sería porque hay mucha gente que juega mucho a los juegos y diría, guau, con el Adreno 530 y el 820 irían tela de bien, porque seamos sinceros, un montón de gente juega ahora a juegos en el móvil. Y de hecho hay canales de YouTube que solamente suben gameplays de juegos de móvil. Por tanto, yo que me gusta mucho jugar sería esto, la característica principal del smartphone, que se viera para jugar. Y que tuviera, pues, lo que tiene Samsung para, no sé cómo se llama la tecnología, pero para grabar y optimizar todo para los juegos, eso también tendría que tenerlo en la capa de Android puro, que vendría en todos los demás son ya. Pero bueno, seguimos. La RAM, pues yo creo que con 4 GB de RAM es más que suficiente, lo que con 6 GB de RAM es sobrado, no hay nada que consuma 4 GB de RAM, y más en Android puro, así que 4 GB de RAM, sin ningún tipo de problema, que no sé contar ahora. Y de almacenamiento interno de 32 a 64 mínimo, eso ya sería elección, ampliado por microSD, porque no sé, hay gente que lo pide, y a mí de hecho me gusta para la música, para tener que conectarlo y pasar de un móvil a otro, no sé, unas locuras. Yo lo veo bastante bien. Y una batería, como digo, una batería posible serían 3.500 mAh, ya que Motorola con el Moto X lo ha conseguido, así que yo diría que unos 3.500 mAh. Y por lo demás ya no es más importante, y yo diría que la capa, la parte de fuera, el hardware exterior, en la apariencia, me encantaría que tuviera la apariencia de HTC One, me encantaría, puede ser el smartphone que más me gusta, pero con un matiz, y es que en un vídeo que ya hice en mi canal y podéis buscar, en las centrales del motor, la Moto X, que subí hace un par de días, no hace mucho, el smartphone mediría 5 milímetros de grosor, pues yo pediría una especie de modelo como del HTC One, con Android puro, Ateno 530, 820, 4 gigas de RAM, 32 o 64 gigas de RAM interno, 4 gigas de RAM, que ya lo he dicho, y 3.500 mAh en 5 milímetros. Motorola lo ha hecho, así creo que se puede hacer, y la parte fuera, que está en premium de HTC, me encanta. Así que bueno, también os puedo dejar en la descripción un vídeo, de una filtración que decía, esto es publicidad, pero me perdáis porque queréis que veáis el vídeo, y es que básicamente, como estaréis dando cuenta, sería como un HTC hecho un Nexus, pues hay filtraciones que indican que puede que el próximo HTC, si el próximo HTC sea de HTC, así que en la descripción lo podéis mirar, porque tendría muy buena pinta, pero ahora dejamos nuestro sueño, ya que sería un smartphone bastante caro, vamos a hablar de cuál sería mi smartphone de gama media perfecta. Pues yo empezaría con el procesador, el 650 o el 652, es un procesador que es gama media alta, sin lugar a dudas, ninguna aplicación se te va a tirar ni nada, con este procesador va a ir tela de bien, acompañada al Adreno 510, para que los juegos vayan muy fluidos. Por cierto, no hablo de la pantalla, la pantalla del gama alta, que ahí quería decir antes, era 5,2 pulgadas en resolución 2K, y que fuera Super AMOLED, me encantaría, o sea, ese sea el smartphone de mis sueños, sin lugar a dudas, así que ponme en los comentarios si te parecería a ti también un buen smartphone, porque yo creo que sería una pasada. Si debemos con el gama media, pues yo aquí me voy a basar primero en los Xiaomi, en los Meizu, en el ZZ2, que tienen 4000 mAh, lo han conseguido en la gama media, se puede, por tanto, 4000 mAh del tirón, el grosor, unos 7mm, no lo veo nada malo, y la apariencia, pues sinceramente, me repetiría, pero lo que me encantaría sería un smartphone de gama media, con la apariencia del Nexus 6P, me encanta, me parece precioso, lo metería en el gama alta, pero para diferenciar, un smartphone de gama media, con Android puro obviamente, con la apariencia del Nexus 6P, una pantalla 5,2 pulgadas también, Full HD, vale, 4000 mAh y 3 o 4 GB de RAM, también 32 o 64 de almacenamiento interno ampliado por microSD, me encantaría, y el precio, pues del gama alta, unos 600 euros, más o menos, yo creo que sea perfecto, o sea que Nexus por lo general es un poquitín más barato, y el gama media, unos 300 euros, como lo veis, yo lo veo muy, muy completo, obviamente todo con 4G, GPS, radio FM a lo mejor también, aunque a mí no me importa mucho, para muchos usuarios que también le gustan, así que yo pienso que sirve de FM, 4G y toda la conectividad posible, NFC, y obviamente los dos lector de huellas, en el gama alta, al ser como el de HTC One, pues el HTC One, perdón, el HTC 10, sería en la parte delantera, y al ser como el Nexus 6P en el gama media, pues sería en la parte trasera, así que yo creo que sí, y bueno, si no me dejo nada más porque estoy un poco nervioso, es que son mil suscriptores, me he puesto guapo, eh, me voy aquí, con mi pueblo, bueno, también me he contado como unión, así que normal, pero bueno, como digo, me podéis poner en los comentarios que os ha parecido este vídeo, sobre todo, si queréis darme apoyo, porque en serio, o sea, que me motiva a hacer vídeos en vuestro apoyo y ver que os gustan, así que si queréis hacerme súper feliz, me podéis poner en los comentarios que te ha parecido el vídeo, y si te ha parecido bien, en serio, ponlo, porque me encantará, cualquier crítica, desde el respeto, la acepto, y si puedo hacerlo, lo mejoraré por vosotros, así que ahora sí que sí, me despido, en los comentarios podéis poner lo que os dé la gana, le podéis dar a like, porque ayudan muchísimo, muchísimo, de verdad, podéis añadir favoritos, si os ha encantado, y sobre todo, si queréis ayudarme a crecer, y os gusta la tecnología, os podéis suscribir por aquí abajo, ya que en mi canal veréis un montón de vídeo de tecnología que puede que os guste, y sobre todo, lo bueno es que si os suscribís, cada vez que subo un vídeo, os llegará una notificación, y no os perderéis nada de lo que subo, que por lo general, son filtraciones, y te enterarás, pues a lo mejor, un mes antes del smartphone que queréis saberlo todo, así que ahora sí que sí, me despido, y nos vemos, o eso espero, en el próximo vídeo, adiós. Por cierto, se me olvidaba, vais a flipar, porque tengo un unboxing posiblemente, mañana no, pero el lunes no prometo nada, porque no tengo que comprar todavía, pero voy a hacer un unboxing de un smartphone, que no, no se os imagináis cuál va a ser, o sea, me juego lo que queráis, a que no lo adivináis, así que poned en los comentarios qué smartphone creéis que es, porque realmente no es un smartphone que va a ser la hostia, pero si va a ser por algo notable, es porque no os imagináis para nada cuál va a ser, algunos cuando lo veáis diréis, Manu, ¿qué haces traiendo este smartphone en 2016? Podéis entender que es antiguo, así que diréis, ¿qué haces con este smartphone? Pero bueno, he tenido la oportunidad de tener este smartphone, y es muy interesante, yo creo que a día de hoy analizarlo, te hará muy bien, y puede que os gustaría, porque, como digo, posiblemente nunca encontréis a estas alturas un video de ese smartphone, y creo que os puede dar bastante guerra, así que venga, dejo de tonterías, y en serio, gracias por ver el video, y nos vemos en un próximo video, adiós.